Música Amigos sean todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa por el campo. El día de hoy trataremos un tema muy interesante, hablaremos acerca de la pesca. Para ello nos desplazamos a la vereda La Argelia, donde nos encontramos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Sean todos ustedes bienvenidos. La trucha es un pez con un cuerpo alargado, liso, esbelto y ágil, de color plateado y con motos de distintos colores. La coloración externa varía en función de la especie, la luz, la edad e incluso de su estado de ánimo. La carne puede ser blanca o rosada según la alimentación, de ese modo se distingue entre truchas blancas y asalunadas. Su cabeza es robusta y la mandíbula superior llega más allá del ojo. Las hay de arroyo, lagos y mares, pero la llamada trucha común suele habitar en el tramo alto de los ríos, en aguas cristalinas y frías. Su nombre científico es Salmón Truta, proviene de Europa, pero se halla en Asia, América, Sudamérica y Oceanía, con una importante presencia en la Patagonia Argentina y Chilena, Nueva Zelanda, Perú, los Andes venezolanos y Austria. Para dar inicio al programa del día de hoy, nos acompaña el señor Fabián Montoya. Don Fabián, bienvenido. Gracias. Bueno, Fabián, para dar este importante tema del día de hoy, cuéntanos usted cuánto hace que viene con el tema de las trucheras. Yo con el tema de las trucheras llevo más o menos por ahí 10 años. ¿10 años? ¿Y de dónde surgió esta idea? Bueno, lo que pasa es que yo llegué aquí, entonces yo tengo muchos amigos en el Carmen, muchos lagomatas, y entonces una vez sacaron un proyecto para meter pescultura aquí. Y entonces yo, a mí el presidente no me dijo a mí, entonces yo me dio por irme al Carmen, hace una vuelta cuando él me llamó, me dijo, ¿usted por qué falla me extraña usted con tanta buena agua? ¿Y por qué no se metió en el proyecto? Le dijo, a mí no, yo no sabía ese proyecto. Me dijo, ¿usted le interesa? Yo a mí me interesa. Sí. Aquí ahí fue donde arranqué yo con eso. Entonces, ¿hace 10 años empezó con el proyecto? Yo empecé con esto, así 10 años, y por ejemplo arranqué con esto en tierra. Sí. Y ya fui creciendo a poquito, y esa es la moración que le seguí creciendo. Claro que sí. ¿Con qué materiales empezó? Yo empecé aquí con 500 alivinos. Sí. Así en tierra, es un charquito así en tierra, y con eso arranqué. Mira el cambio que ha tenido, de empezar en tierra, ¿tenía alguna idea de cómo lo iba a hacer? Eh, vea, los pasos que yo siempre mamá no tenía más o menos, aquí salimos más o menos para ese proyecto, salimos por ahí 18, y de 18 no me quedé yo solo. No. Porque los otros no, yo les explicaba y no hacían caso. Sí. Porque, por ejemplo, el pescado, usted no es como usted cuida un marranito, usted es marranito que le echó a la canoa, el cuido, usted pesca a ti que te vea a poquito y a poquito. Y la gente llega a la tienda ya bastante, yo le dije así no le fui a pescar, porque el pescado se asusta y se esconde. Claro. Pescado chiquito le da miedo y a todo y se esconde. Claro. Y ahí no hacían caso, y todo bien, bueno, yo en eso ya muchos me dijeron, me dijeron, me dijeron, usted es capaz, usted es que pierde, yo voy a seguir. Yo me dijeron para Jardín, para donde compramos las semillas, tuve unas capacitaciones allá, y a mí me gustó eso. Es un tema delicado y chiquita ya mucho cuidado, pero a mí me gusta. A usted le gusta, ¿y usted viene todos los días a darles vuelta o cómo hace? Es un proyecto que mejor a uno permanecer aquí. Yo cuando puedo estar aquí trabajando aquí, yo voy todo el día pendiente de ellos. Porque el pescado, cuando está chiquito, hay que darle cinco comidas, cinco o seis comidas. Cuando está grandecito, como usted, son tres comiditas, pero es un proyecto de 24 horas diarias. Usted dice que está día y noche cuidando. ¿Día y noche? ¿No es un poquito complicado cuidarnos día y noche? Es complicadito, pero cuando está haciendo verano, por ejemplo, el tiempo, goza usted muy bueno. Pero en el tiempo de invierno, mire, ahí está, ahí veis la muestra, la arena. Que esa zona se queda, se llena de arena. No pasa aguantín, tenga usted pendiente. Le toca trabajar en ocho, hay que trabajar. Claro. Diez años que usted lleva en este proyecto y ha ido avanzando. ¿Alguien más lo ha acompañado? ¿Le han dado capacitaciones? Sí, a muchos de los más altas que yo siempre me invito para capacitarse. Yo voy mucho allá donde ellos. Y son cosas que van aprendiendo. Y es mejor, en temas de a lo todo que uno aprende, eso a uno no les toma. Eso le ha hecho hecho ante a uno. Porque usted es el tema de aprender cositas y eso le va sirviendo a uno. Bueno, ¿qué cuidados debemos de tener para tener una truchera en nuestra propiedad? El cuidado que tiene uno, por ejemplo, hacer las cosas más o menos bien hechas. Tratarlas de hacer bien hechas y estar muy pendiente. Claro. Porque si usted se pone una truchera y lo dejo así, eso se acabó. ¿Cuánto tiempo tienen los que tienen en estos momentos? Este pescado, aquí hay pescado más o menos de nueve meses. Que ya está pasado de salir ya. ¿Qué tiempo se demora más o menos? El pescado se demora seis meses para ya comenzar a salir. ¿De seis meses en adelante ya puede empezar a sacarlo? Sí, ya puede empezar uno a sacarlo ya. Bueno, ¿cuándo ya están así grandecitos, consumen más alimento? No. Antes, cuando están grandecitos, es pronto el mismo alimento, pero yo me herma las comía. Porque yo una vez antes comía. ¿Y por qué me herma? Porque cuando están chiquitos aquí, usted como come más poquito, a usted le da cinco o seis comiditas. Ah, o sea, aquí entre más chiquitos comen más seguido. Sí. Aquí habla más seguido. Es que antes, a uno le recomienda siempre, cada dos horas darle la comida. Ah. Porque como come más poquito, un pescadito, por ejemplo, así, se llena con dos de granito y a ratito tiene hambre. En cambio, un pescadito grande ya se come ocho y el grano, y como son más gruesos los granos, ya le alimenta más. Bueno, aparte del cuido, ¿qué otras cositas debe tener en cuenta para los peces? No, para ir fuera del cuido, usted que tenía uno para mantener aquí en mi cena, para los peces, sal de mar. Porque uno ve los peces que le ponen por el de ganadero, usted uno coge, por ejemplo, yo comen dos kilos o tres, yo estoy coge los tres kilos y le echa por ahí tres centímetros o cuatro de mi cena, lo revuelve y le da. Sí. Le da por todo el día, dos comidas o tres. Sí. Y cada cuatro días le está echando a toda, a gente que, por ejemplo, yo tengo gente que le puede echar un kilo de sal de mar. Sí. De a poquito a todo, también que le echo un puño. Ah, ya. Para que los pescaditos ya, las galletas no se les inflamen, porque en el momento que haya, todos ellos ya no van a comer y se van a morir. Se atrasan, entonces. Se atrasan, entonces ya, eso lo usa uno mucho y así se la agua limpia. Cuando viene de agua sucia, ponte en sucia, usa mucho eso, la sal de mar y así se limpia. Es bueno, cuando el pescadito está chiquito, hay que echarle cuatro y así grande, no, no hay peligro. Ya grande no hay problema. Ya grande, no. Pero si está chiquito, sí, porque sufre, puede sufrir. El chiquito se le inflama más la galleta, y a todo el chiquito uno va a aprender con el cuyo bello, con la sal de mar, mantener la hemicina. Bueno. ¿Qué herramientas debe de venir usted a utilizar para hacerles mantenimiento, para venir a organizar los tanques? La herramienta que yo utilizo aquí para, por ejemplo, primero es la malla para, si lo voy a pasar de un tanque a otro, yo voy a seleccionar. Sí. Eso los paso para todas, para ponerla ahí en tanque, y si no voy a seleccionar, no necesito, me meto allá, volteo el tubo, y con un cepillito, con mañete, comienzo a entregar, y el mismo pescado me va ayudando, y la suciada va saliendo, y que el agua limpieza otra vez. Claro. Esa es la herramienta que utilizo yo para ellos. Una buena metodología, porque lo hace usted, y bueno, de eso sale rápido. Y sale ligero, y para lesionar, sí es una cosa complicadita, porque tiene que estar todo el día pendiente de eso. Sí. Eso es muy complicado. Bueno, aquí podemos observar que tienes dos colores de peces. Ah, sí, vea, por ejemplo, esas truchas, ese color, esas monas, es la misma, lo que pasa es que son como razas. Sí. Antes yo, porque no hay otra vez a mí, ya, pero a mí tiene una mascota, que yo otra vez me di una mascota que era media azul, pues aquí tengo media azul y por encima verde, y yo estoy aquí hasta que me crió por tres kilos, y se me murió, le dio un enfarto y se me murió. Y entonces los pescadores, cuando ya llegan a un punto muy gordo, ya se mueren, pero a Amán tiene muchas mascotas, ya sabes, es que se los dan los clientes como por mascotas, y ahí me gustaba, yo esa blanca, la trae que se me acababa unas monas, tenía unas monas muy lindas, entonces se me acabaron. Así fui y me traje como cinco o seis así grandes para crecerlas, para engordarlas. Claro. ¿Cada cuánto está el lado de los tanques? Yo los tanques, por ejemplo, los puedo las aporadas con pescadores, tengo que ir cada quince días o cada ocho días, depende del tiempo. Sí. Si el tiempo está bueno, si el tiempo está bueno, pues ahí cada quince días y mucho invierno cada ocho días. Claro, aquí vemos la malla, ¿esta malla por qué es importante? Lo principal, vea, la malla, por encima hay que poner polisombra para que cuando hay mucho calor no se caliente mucho el agua. Claro. Esto al tomar el clima frío, pero el sol siempre calienta duro. Sí. Y estas por las que ponen en redondo, porque si no le quito, si le digo, no le quito la malla, todos los pescadores se salen, ellos brincan mucho. Ah. Ya que yo el sábado la ve, y si me olvido ponía más de allí, y el domingo la me encuentran allá abajo seis truchas que se salieron y se murieron. Ya como, si una persona la encuentra, la aprovecha y si no, los alimajes las comen, porque aquí vienen siete leones, dan vueltas, que caen todos los días. Claro, a ver qué hay por ahí. Sí, aquí vienen, mantienen los perros, yo mantengo como seis de perros, y ellos mantienen, dando vueltas, el pescado que salió, el pescado que comen. Claro. Ellos no dejan perder nada. Son de mucho cuidado, por eso dice usted que son de mucho cuidado. Sí, esto es un proyecto de ayuda, por eso mucha gente no ha pegado aquí por eso, porque hay gente que ellos creen que como ellos, yo no es como usted cobió a un marrano, que lo pueda solo, es decirle, póngale un chupo para que tome agua, es decirle el cuido, váyese. Este pescado, el pescado, ¿no? Es un pescado, si usted se demora, se puede tropear, cae una barranquita y se tropea un tubo, y después de que el pescado es sin agua, a los 20 minutos están ellos brincando ya. Claro, están desesperados. Desesperados por falta de dosis, entonces eso es un proyecto que no es de mucho tiempo, mucho cuidado. Bueno, ¿está contento usted con el proyecto? ¿Quiere seguir adelante? Sí, sí, con el favor de Dios. Aquí el pescado mío, si Dios quiere, es saber cómo hago aquí otros cuatro tanques más y poner esto, cuadrar esto en escala, para que el agua no la utiliza usted, no que el agua entre toda en escala. Claro. Ese es el pescado mío con el favor de Dios. Ese es el sueño. Claro. ¿Hay alguien más que le ayuda en estos momentos? Yo tengo una muchacha de Sena que me está colaborando para el comercio y hay como cuadrar muchos tanques más, así, o sea, muchos tanques. Sí. Porque es que eso, cuando uno trabaja con poquitos recursos, tiene que buscar unos amigos para que le ayuden a uno. Claro, ayuda y además gente que se anime y se vincule con proyectos así. Y entonces, eso es lo bueno. Aquí mucha gente viene y me, yo a muchos de abajo le ayudé a hacer una brochera y le dijo, pero sí le digo que tiene una vez, una agua excelente. Y le dijo, pero tiene que estar pendiente aquí. Me dijo, ¿por qué? Le dije, ¿por qué? Porque es que es un mes de 24 horas. Y no me hizo caso, mucho fracasó. Porque muchos de aquí, ah, pues hasta 5 o 6 se iba y cuando se iba venía el otro gran felito a sacar, a pescar. No ha tenido mucho inconveniente con eso, que de pronto la gente venga y le dé por sacar pescados. Por eso, por eso yo estoy haciendo a casa ahí. Claro. Pasarse al pendiente, porque es que a mí me ha pasado aquí ya varias, yo aquí me han acabado ya dos veces. Sí. Una vez vine y encuentre los tanques sin agua y todo pescado muerto. Uy. Y cuando tiene poquitos, no, pero yo aquí le encontré unos de acá, unas de 9 mil pescados todos muertos. Uy. ¿Y qué hicieron con todos esos pescados? Bueno, saqué lo que se pudo. Y le regalé a la gente y lo que no, a darle a los animales. Claro. Porque uno tenía cantidad de pescados, yo repartí a la gente y le hacía huya a la gente, le repartí a la gente y lo que pudo acá y lo que no, va a dejar que lo que los animales no lo coman. Claro que sí. Existen muchas variedades de truchas. La arcoiris, por ejemplo, es muy parecida a la trucha común. Es verde, azulada, oscura en el dorso y blanca en el vientre. Sus vetas son negra y la franja de sus flancos es naranja o rojiza. Se le ve en América del Norte, Europa y el sur de América. No suele superar los 40 centímetros. La trucha del lago alcanza mayores dimensiones, un metro y medio por lo general. Los lagos de la zona prealpina y los alpes son su hábitat natural muy similar al salmón. Bueno, cuéntenos un poquito de las enfermedades que pueden padecer esos peces. En los peces, lo que después la zona más complicadita que debo yo, a que yo también ya la controlo, es el hongo. Al pescadito le cae un hongo, entonces si usted no le contrae ese hongo, ese pescadito, con ese hongo se muere. Porque usted el hongo lo deja y entre más grande y más grande, a otro pescadito ya la agua le arde en ese hongo, entonces ya va muriendo. ¿Y de qué les da el hongo? El hongo le da, de pronto de uno, está pendiente, hay que escoger la semilla y mantener el agua bien limpia. O sea que si el agua es muy sucia. Es muy sucia, hay que poner la cantidad y está lavando muy pendiente. Por eso usted decía ahora que hay que lavar los tanques cada 8 o 15 días. Es eso, porque en tiempo de invierno esto es, pero eso lo controla uno, por ejemplo yo el hongo lo controlo. Le echo, por ejemplo, si en un tanque tengo mi pescado, claro, pues hay 2 kilos de sal de mar, le echo un poquito de formol y entonces una papeleta de metileno y le voy a echar, le pongo una bocatoma o en un costal le pongo ahí y le quito el agua por 5 o 10 minutos. Y ya a los 5 o 10 minutos le pongo el agua y ya, le dejo el costal ahí con la sal y con las cosas ahí, hay deshacienda ahí suave. Y el pescado con eso es cura. ¿Qué otra posible enfermedad le puede dar a ellos? No. ¿Solamente eso? Ya eso. Y hay plaquetas que llegan por acá, que aquí ya a veces llega mucho ratón de agua, pero aquí quita usted pendiente para casarlo también. ¿Ratones? ¿No le ha pasado de pronto culebras? No. Aquí el ratón de agua que hay más atacan, pero yo puedo, permanezco aquí muy pendiente para ratón que vea mismo matarlo. ¿Mata? Sí. Porque esa lima, la dinamita, le puede matar a usted 15 años de pescado. Y que se los come a todos, pero no los mate, y se le come los ojitos de penes o la cabecita, un pedacito y ya, para matarlo y ya los deja ahí. Y va y mata a otro y así. ¿O sea que no se los come todos? No, él no se come ni una parte de cabeza. Los ojitos y la parte de cabeza ya deja el resto ahí. Claro, claro, claro. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es un día normal suyo? ¿Normal como en qué? ¿Cuando usted llega y dice, bueno, voy a...? Bueno, yo diario, diario, si me voy a trabajar a otra parte, yo tengo que madrugar. Y cuando estoy aquí, por ejemplo, yo me levanto por las cinco y media, medio año, me ganizo, y ahí mismo voy a comer las pescadas a las seis de la mañana. Ya me voy a trabajar por la sequita y ya estoy pendiente de vuelta a medio día, vengo otra vez, la comidita otra vez, el almuerzo. Y cuando están pues grandes, y ya por atrás ya comía. Y tan pequeños, cada uno ya tengo que estar aquí pendiente. Entonces, ¿cómo hace usted para ir a trabajar y venir? Por eso yo cuando voy acá tan pequeño así, si no tengo una... Por ejemplo, a veces que la señora me haga, cuando ella me colabora, y si no, no puedo ir a trabajar lejos. Yo trabajando lo mío, puedo sacar mi tiempo, jornaleando, ¿no? Claro, no tiene el tiempo para estar viniendo y yendo. Sí, yo cuando voy a jornalear, saco el día, realmente voy a jornalear y ya dejo a la señora que venga encargada de eso. Pero cuando yo estoy aquí, yo saco mi tiempo. Usted viene, pero es muy juicioso usted, porque sacar tiempo para ellos no debe ser nada fácil. No, y le toca. A usted lo que le da, lo que le da la platica más fácil, le da cómo hay que ponerle un fundamento. Y usted tiene un producto, y usted que ese producto le da, usted tiene que meterle. Claro, tiene que animarse también. Claro, porque si usted no le mete, entonces se acaba y entonces qué. Yo mejor, mejor prefiero estar aquí cogiendo pescado que haciendo otra cosa. Claro. De pronto, ¿qué proyectos tiene usted para más adelante? Para parte, pues, de hacer más tanques, de meter más peces, ¿qué otra cosita le gustaría hacer? No, a mí me gusta cultivar de todo. Por ejemplo, yo en este momento tengo fríos lembrados, tengo granadillas, maíz. Yo me gusta mucho cultivar, pero la moda a mí a Dios quiere dedicar el tiempo, a ver si no me voy a trazar lejos. Sí. Para quedarme trajando aquí en lo mío. Claro. Esa es la moda a Dios quiere. ¿Y con este proyecto? No, y con este proyecto esto viene organizado, se organiza. Lo que pasa es que yo ahora no he querido, hay con qué trabajar. Porque muchos me tienen apto para que yo trabaje, pero me va a mí a ir, por el comercio. Y entonces voy a ir buscando el comercio. Claro que sí, pero seguramente si lo... Sí, porque con el favor de Dios, lo conversando con un muchacho el lunes que fui por un club al 7 y me decía él, me va a ir, ¿usted es capaz? Yo tengo, yo tengo, ahí tiene carpa, el de la mojarra roja. Y yo le digo, ¿cómo es para Quildo? Y le esperamos que una mujer al 7 y me está colaborando. Y entonces la mujer del Quildo, después de ese lado, a ver, y como dice mucho, yo tengo local allá, le digo, no hay quien venda allá. Claro. Y entonces como le digo, yo lo asociamos y mandamos, como le digo, tenemos que tener producciones de mayor a menor. Claro que sí. Como le digo, entre los tres, cada vez yo mandamos un viajito. Se manda pollo, se manda trucha, se manda de otro pecado que se cultiva el muchacho. Oiga, pero muy buena idea que tiene el proyecto usted, está buscando el comercio y otras personas se animan a ayudarle y a vincularse. No, y es que sí, es que hay que como conversar yo con ellos. Los otros, el capitán rebusca, lo que necesitamos es comercio y asociarlo. Dos o tres personas y así tiene comercio uno mejor. Bueno, ¿qué invitación les haces a nuestros televidentes con el tema de este proyecto? Pues yo lo único que les digo es que de todas maneras es que le quiera, trabaja la agricultura, tenga lo principal es la cantidad de agua, una agua buena y que trabaje y que lo animemos, lo asociamos y busquemos el comercio, que es lo principal. Claro que sí. Porque es que usted cada vez que ha venido, puede pescar esto, puede aquelito, eso no da. No da, pero aún así la gente lo va conociendo, va mirando y se va animando. No, de todas maneras, mira, yo tenía muchos contactos. Yo, por ejemplo, hace dos años, ya un año para acá yo vengo muy quieto, porque ya la gente ya me puso plata y me arregló un contrato para la mina, pero no lo acepté, porque es que, déjame usted, usted ya un producto para que le demos en dos meses para pagarle eso, eso no da. Ese es el problema de algunos productos. Ese es el problema, entonces como conversar yo con el muchacho del cuyo, le digo, usted me fija el cuyo, hacemos el contrato y usted me fija el cuyo, por dos meses, y yo no, yo le fijo lo más que le puedo fiar es cada 15 días. No puedo, y entonces yo no dije, ya, pues eso no me lo sirve. Claro, claro, complicado. Entonces, por ese lado me quedé más inquieto, y por eso no traigo más semillas por ese proyecto. Pero aún así, mira, que le han resultado opciones, usted está animado, ha conseguido, ha hecho... No, con mejor de ellos, y estoy animado, y sigo adelante, Dios quiere, yo apenas la maní de esto, capaz que me va a quedar, me va a quedar unos 15 días, sin pescado, un mes, mandaré los tanques, porque yo no voy a trabajar aquí, porque uno trabaja con los pescados, no le da a uno, porque, vea, yo pago, el aceite hay para los otros cuatro tanques, y hacerlo como yo quiero, tengo que tener estos tanques vacíos. Claro, entonces le toca sacarlos todos. Sacar los pescados, a todos, ese es el proceso, entonces yo, en esos pies no arranque, barro los pescados que tenga, y ya apenas termine, ahí sí, vuelvo a surtir. Claro que sí. Muchas gracias por darnos a conocer este gran proyecto que tiene usted aquí. De todas maneras, la orden, y los invito, que hayan invitado, para que sigan viniendo, y pueden venir a pasear por aquí, con invitada gente. La alimentación de las truchas es eurifágica, porque se sustentan de diversidad de productos, acuáticos o terrestres. Es un pez muy hábil, y se adapta a los cambios. En su vida silvestre, come peces, crustáceos o insectos. Todo lo que tenga movimiento y esté a su alcance, puede ser apetitoso para ellas. Ranas, lombrices, cangrejos, renacuajos, musarañas, ratones de agua, e incluso truchas más pequeñas. Para cazar, tiene varios métodos. En ocasiones se posiciona cerca de la superficie, y salta para cazar en el aire, pero otras veces se queda inmóvil, a la espera de que algún animal sea arrastrado por la corriente para ella devorarlo. Si está en cautiverio, se le proporciona aglomerados de harina, de pescado, pigmentos naturales, y otros compuestos que contengan vitaminas y minerales. Amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy, un programa muy interesante donde tocamos varios temas, sobre todo conocer un poquito más de la pesca. Los espero en una nueva emisión de su programa Por el Campo. Hasta pronto. ¡Gracias!